el otro día estaba en el supermercado y entonces de pronto vi esto esto es una bolsa de queso rallado que hay en la foto pues unos espaguetis que va a ver si no queso rallado no porque si tú pones una montaña de queso rallado tú crees que eso se entiende que es que eso se entiende pero claro si pone en la foto los espaguetis aquí tiene que poner sugerencia de presentación a ver si va a haber alguien que se va a sentir engañado y ultrajado porque aquí ponemos espaguetis y dentro no vienen espaguetis obviamente dentro no viene espaguetis no caben esto es la hostia tú dirás no pero es deshonesto vale te voy a enseñar un equivalente muy honesto aquí no viene ninguna foto de nada esto está vacío aquí pone literalmente queso rallado más honesto que esto imposible pero imagínate que va al supermercado no yo sino alguien que no habla español tú crees que esa persona puede entender lo que viene aquí dentro para esa persona aquí dentro podría haber tiritas o purpurina no pueden saber lo que hay aquí dentro en cambio esto lo entienden perfectamente con lo cual este intento de honestidad al final genera confusión es un error por intentar ser como muy legítimo a la realidad pues la estás cagando porque nadie va a comprar tu puto producto esto en esencia es lo mismo que el clickbait tú considerarías que este canal o sea el canal de teros a mi canal tiene mucho clickbait o no tú qué consideras yo considero que este canal no tiene suficiente clickbait eso es lo que yo pienso yo por ejemplo tengo un vídeo que se titula dentro de un edificio que se mueve los con ese título a lo mejor tú podrías pensar entre un edificio que se mueve que será un edificio que tiene patas y sale andando no podría parecer como que es un título como un poquito de misleading pero claro es que ese vídeo es yo subida en un montón de plataformas que están subiendo y bajando y es el teatro real de madrid y es como una puta montaña rusa esto esto tienes que entenderlo desde el principio si yo te digo dentro de un edificio a ver que tiene como plataformas que suben y bajan y en el fondo pues un teatro y pues míralo ya si quieres luego pues no se entiende la magnitud de lo que luego va a ocurrir dentro porque de hecho el clickbait te digo una cosa al clickbait le interesa acercarse a la realidad no le interesa engañarte si yo hubiera puesto en el título me voy a un parque de atracciones todo el mundo va a entrar el vídeo para pensar que es una cosa pero luego no es eso y entonces eso a mí no me beneficia porque todo el mundo se sentiría como que no estoy de acuerdo conmigo que no es que no tengo claro si vosotros sois gente cínica o sois gente como yo que no soy cínica pero tampoco yo me considero muy optimista tampoco me considero ingenua ni tampoco especialmente romántica me considero una persona bastante sensata o por ejemplo estos cereales mira la foto tú crees que aquí dentro vienen fresas y arándanos y moras y una cuchara de madera evidentemente no pero esta es la imagen que mejor representa lo que está ocurriendo aquí dentro ser absolutamente literal y poner una foto de esta especie de círculos súper chungos no te ayuda a explicar lo que hay aquí dentro con lo cual esta foto que podría parecer engañosa es la mejor foto que podrían haber puesto puedo entender que hay algo elegante y sofisticado en no explicar exactamente qué es lo que está ocurriendo en el interior de un ejemplo este bote aquí pone miel si tú sabes español y sabes leer dices coño miel ya está no hay confusión pero tú imagínate que tú no sabes español y te encuentras esto esto que es esto podría ser cera de depilar podría ser cualquier cosa o sea pero claro tiene cierta elegancia no porque este bote tú te lo encuentras en la santería y es como si el bote te estuviera diciendo yo no tengo ningún interés en que tú me compres no te necesito si tú sabes lo que es la miel y te gusta por mí genial yo paso de ti pero a la vez pues huele muy bien hay otro producto muy típico que es la levadura tú crees que si viene aquí una persona de kazakhstan puede entender que esto es levadura yo si tuviera que representar levadura necesitaría un diagrama tendría que poner un bizcocho sin levadura y otro con levadura y entonces unas flechas hacia arriba de esto crece porque si no que vas a poner una foto de polvo blanco lo que pasa es que este es un packaging que es como muy es muy carismático súper bonito es precioso es como pero no se entiende otros productos que usan muchísimo el clickbait y que estoy muy a favor las masas de hojaldre tú fíjate esta masa de hojaldre como se ha venido arriba que te pone aquí una foto con nata con fresas con kiwi plátano o sea pero claro es que si no no puede alguien entender lo que es esto que es esto si es que no se entiende lo tendrán que poner en plan a ver pues es como una especie de masa que es como laminada pero tiene que poner aquí sugerencia de presentación a ver si va a haber alguien que diga cómo es que no viene kiwi aquí dentro buscar lo que viene kiwi el kiwi lo tienes que poner tú pues eso es como yo diciendo que el edificio se mueve se mueve el edificio sí cuánto se mueve ahí ya tienes tú que pues entrar en el vídeo descubrirlo y poner un poco de tu parte también sabes uno de los mayores dramas que me da cuenta que hay el yogur natural o sea el yogur natural es un drama como representas que es un yogur natural mira ya verás este completamente es yogur de fresa líquido no hay confusión aquí hay unas cuantas fresas ah pues muy bien esto es yogur de plátano y fresa y entonces es como plátano y fresa y este de aquí es un yogur de piña y coco y aparecen piñas y cocos vale qué pasa cuando llegamos al yogur natural margaritas claro margarita cómo haces para expresar que esto llegó natural esto podría ser un bote de lejía y tú como persona que vendes esto dices hostia cómo puedo explicar esto pues de pronto dicen pues pon margaritas y vámonos a fumar a ver mira tiene que poner sugerencia de presentación o sea que habrá gente que se piense que aquí dentro hay margaritas es un puto drama el yogur natural la manera de resolver esto sabes cuál es pues poner un vasito con yogur blanco y unos arándanos por encima una pajita unas galletas y entonces ya se entiende perfectamente en cambio estas margaritas yo creo que lo que hacen es que parezca más un bote de lejía se generan confusión yo esto no por ejemplo en contra de estos yogures que en el yogur natural ponen una jarra de leche en el azucarado ponen una especie de cucharada de azúcar luego ya se empezará a venir arriba la fresa que si el aranda no sé qué a mí me parece que esta historia está muy bien contada claramente hay una transición hay un gradiente de lo más soso a lo más guay entonces a mí me parece que esto es un clickbait muy razonable mira sabes una cosa que la gente le llama mucho la atención cuando se enteran que es que en los anuncios de comida la leche que es a lo mejor cola blanca la gente dice mentira no es leche o dios mío la publicidad como nos engaña a ver vamos a ver esas personas nos dan cuenta de que seguramente la cola blanca es lo que más se acerca a la abstracción de leche que ellos tienen en su cabeza más incluso que la propia leche tú en tu cabeza tu abstracción de leche es pues una especie de líquido blanco relativamente denso así como un poco brillante a lo mejor si tú grabas leche casi que parece agua en cambio la cola blanca que la notas ahí como con más consistencia y dices a esto es leche claro para que entonces el problema es tuyo sabes que hay una especie como de mito de que hace muchos años hicieron un concurso imitadores de chaplin y el propio chaplin se presentó al concurso y no ganó o sea que el propio chaplin se parecía menos a la idea que tenía la gente de chaplin que el tío random que ganó el concurso eso es completamente equivalente a la leche con la cola blanca oa estas imágenes o al clickbait yo no sabía si titular a este vídeo en defensa del clickbait o sugerencia de presentación el título de sugerencia de presentación me parecía como más misterios en cambio en defensa del clickbait es un título más clickbait se entiende mucho mejor entonces yo ahora mismo que todavía el vídeo no está publicado porque estoy grabando tengo la duda de que quiero un título que explique mejor lo que va a pasar dentro del vídeo o un título con más sofisticado y carismático como esta miel o este queso yo quiero ser esto o yo quiero ser esto no os creáis que no hay un montón de productos más que intentan explicar desesperadamente qué es lo que está ocurriendo dentro como este queso que le ponen brócoli fuera para que tú te enteres de que puedes mojar el brócoli o este queso que le ponen higos y tréboles y violetas yo los tréboles y las violetas los habría quitado porque me parece que no aportan nada en todos pone sugerencia de presentación sugerencia de presentación por favor no se enfadéis con nosotros a mí me parece en general que la publicidad es un puto drama es muy difícil bueno luego cuando estaba en el súper de pronto me encontré esto en mitad de las galletas y me pareció como muy cookie y entonces me lo compré no tengo claro que es pero pone que es de color magenta es verdad no he hecho acknowledgement por cierto de que estoy en una especie de sala súper random con unas pompas mira voy a hacer que se muevan no creo que este sea mi setting definitivo aún así a mí me hace gracia ves este es el problema que esto sabe mejor de lo que tú te piensas que vas a ver